¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Conducción MX y ya saben, antes de comenzar a ver este video, por favor, suscríbanse y activen la campanita. Mi nombre es Carlos, ¡comenzamos! Y bueno amigos, como lo vieron en la descripción de este video, pues el día de hoy toca hablar de un auto español. Estamos hablando de la SEAT Arona 2022, así que, ¡vamos a verlo! El SEAT Arona es un automóvil del segmento B que la marca española SEAT anunció en el Salón del Automóvil de París de 2016 y que se lanzó al mercado a finales de octubre de 2017. El nombre Arona hace referencia al municipio español de la isla de Tenerife en las Islas Canarias. Para este modelo 2022 recibió un pequeño cambio, tanto por fuera como por dentro del habitáculo. En la parte exterior podemos notar un diseño atrevido e incluso un tanto aventurero. No se puede negar que parece un Ibiza levantado, pero cada quien sus virtudes. Ejemplo de esto es la altura que permite un mejor libramiento de topes y baches, sobre todo en las calles como las de la Ciudad de México. Exteriormente podemos notar un diseño juvenil, atractivo y un tanto deportivo, gracias a las linas bien marcadas tanto en cofre como en laterales e incluso hasta en los espejos. Sus medidas son 4.15 metros de largo, 1.78 metros de ancho y 1.55 metros de altura. Medidas que si bien no lo hacen lucir como un auto grande, por lo menos tendrá una buena agilidad o movilidad en Ciudad, además de que facilita su estacionado. Exteriormente estará incorporando unos ríos en el techo, unos ríos de 16 o 17 pulgadas dependiendo de la versión, las cuales son reference, style y experience. Dicho esto también podrá incorporar faros eco LED o full LED, luces traseras en LED, faros en niebla, espejos exteriores ajustables y abatibles eléctricamente y térmicos, entre otros más. Pasando al interior, el diseño se actualiza y se sigue viendo moderno. Los materiales aparentan buena calidad, los espacios de almacenamiento son buenos aunque poco prácticos y los asientos con diseño juvenil hacen que el interior del auto tenga una gran apariencia. Pasando al interior, podemos encontrar asientos en tela, un descansabrazo central, aire acondicionado, una cajuela con doble fondo. También incluye una pantalla de 8.25 pulgadas para el sistema de infoentretenimiento y conforme se avance en la gama, podrá ir sumando cosas como el aire acondicionado automático, volante, palanca y freno de mano forrados en piel, una pantalla de 9.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay y Mirror Link, sensores de lluvia, cargador inalámbrico, entre otros más. Pasando al tema de seguridad, este puede incluir 6 bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, frenos de disco en las 4 ruedas, sistema de anclaje Isofix, entre otros más. Aumentando en la gama podrá sumar reconocimiento de cansancio. Pasando a los datos bajo el cofre, este incorpora un motor 1.6 litros de 4 cilindros, el cual es capaz de generar 110 caballos de fuerza y 112 libras-pie de torque, acoplado a una transmisión Tiptronic de 6 velocidades. Los precios, a la hora de publicación de este video, comienzan en $379,900 pesos para la versión Reference, $414,900 pesos para la versión Style y $445,900 pesos para la versión Experience. Y bueno amigos, ¿a ustedes qué les ha parecido esta SEAT Arona 2022? La verdad es que creo que tiene un cambio que le benefició bastante, un poquito más en el atractivo frontal, con esa incorporación de los faros de niebla ahora como medio redonditos ahí en la parte de adelante. Y exteriormente la verdad es que la sigo viendo casi igual a la generación o el facelift anterior. Así que por dentro también tiene un cambio, el cambio de la pantalla, ahora ya no viene incorporado al tablero, sino con la incorporación ahí medio flotante. Se ve bien, me gusta mucho, está atractivo, los materiales son de buena calidad, se ve muy bien la camioneta, me gusta mucho. El único pero que le pongo es que el tamaño de la camioneta no se me hace tan grande considerando el precio, considerando el segmento, entonces ahí como que digo, me hubiera gustado también que incorporaran un motor un poquito más potente, porque de repente sí se me hace muy pequeña la camioneta, muy pequeña en cuanto a motor o un motor normal o medio citadino. Entonces la verdad es que es ahí como que el pero que le pongo, pero de ahí en fuera la verdad es que está muy padre, me gustan mucho las líneas de expresión que maneja SEAT en sus vehículos, la verdad es que siempre se ven muy bien, me gustan mucho. Y es un auto que se ve muy bien, muy atractivo, muy juvenil, esa es la parte importante. Lo único que digo es la altura de la camioneta, como que no se me hace un vehículo tan grande y por el precio que estás pagando, a lo mejor encuentras, dependiendo de lo que estés buscando, pero a lo mejor encuentras un carro un poquito más grande, más simpaticón. En cuanto a tecnología y en cuanto a motor, pues la verdad es que muchos del segmento, la mayoría incorporan esos motores, entonces es ahí como que el pero que le pongo, pero de ahí en fuera la verdad es que se defiende bien, me gusta mucho el diseño, la calidad de materiales, al final es un espacio para cinco personas, se defiende, la verdad es que los comentarios no son tan expresivos porque al final no le veo un gran cambio, tiene lo necesario, viene muy bien equipada, esa es la parte importante, entonces la verdad es que, pues sí me gustaría saber en los comentarios que si alguno de ustedes ya tiene esta camioneta y nos puede decir algún comentario bueno o malo ya, que tengan un ratito con esta camioneta y nos digan sabes que si vale la pena o sabes que si le falta un poco de espacio, tanto en cajuela, tanto de altura, tanto de presencia, cualquier cosa que nos puedan comentar, la verdad es que es bastante bienvenida. Y también como siempre, si les gustó este video por favor regálenos un like, si no les gustó también regálenos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita, ya saben que nos van a encontrar en redes sociales, en Facebook, en Instagram o en TikTok como Conducción MX, estamos subiendo 2, 3 o 4 videos por semana, así que no se los pierdan, no dejen de verlos, ya saben mi nombre es Carlos, pásenla bien.